Me llamo Jonas, soy de origen danés pero resido aquí en Málaga y aquí estamos en mi academia de vinos. Soy enólogo de carrera, he estudiado en Montpellier, en Francia, también en Burdeos, en Geisenheim en Alemania y en Sudáfrica y soy además uno de los siete Master Wine que residen en España, soy el único que vive sur de Madrid. Dicen que el Master Wine es el examen de vino más difícil que exista a nivel global. Bueno, los cursos están dirigidos a profesionales del sector pero también apasionados. Un curso que solo dura un fin de semana típicamente, catas 50 vinos y ya vas a aprender poco a poco a desarmar los vinos y de esa manera entender el vino y también entender por qué igual te gusta o por qué igual no te gusta. Antes tenía que secar las copas y eso al final te hartas, aparte de que algunas veces se me ha roto una copa. De 25 o 30 euros la copa, pues hasta el día de hoy no tenía ninguna copa que olía a un poco de jabón o resisto de detergente. En el caso de servir los vinos espumosos, porque si hay cualquier pequeña cosa de jabón, pues ya se pierde la burbuja muy fácil y aquí hasta la fecha de hoy no me he notado ninguna diferencia y que la copa ha sido perfectamente limpia. Lo dejo secar y evaporar y después no queda ningún marca en la copa. Donde anteriormente, usando la otra lavajilla que tengo, pues tengo que repasarlo y secarlo y después de un curso pues yo mismo me ahorro más de una hora en el repaso de las copas. Entonces tiempo obviamente es dinero. Es que queda perfecto.